El 28 de abril del año 2000, el buceador ruso Yuri Lipsky se preparó con un tanque de aire y una cámara en el casco, cargó su cinturón con pesas y se sumergió en las profundas aguas del Blue Hole en Egipto. Descendía confiado, quizá demasiado, pues estaba seguro de que podía lograr el desafío de cada buceo que llegaba al Blue Hole, descender, llegar hasta el arco, cruzar y disfrutar los 30 metros de belleza de ese pasaje antes de retornar a la superficie. Lamentablemente, una serie de situaciones ocurrieron a lo largo del descenso y Yuri no fue consciente de ello, sino hasta que ya era demasiado tarde, pues nunca retornó a la superficie. ¿Qué fue lo que sucedió allí abajo? Turismo de buceo en el Blue Hole, Egipto. Yuri Lipsky era un instructor de buceo israelí de origen ruso, que se encontraba de vacaciones en Egipto. Tenía 24 años, era educado, ambicioso y tenía muy claro en lo que quería convertirse, un instructor de buzo experimentado. Durante su estancia en Egipto, había algo que quería hacer antes de abandonar el país, visitar el famoso arco de Blue Hole o agujero azul. Así que acudió a Tarek Omar, uno de los mejores buceadores de aguas profundas del mundo. Sumergirse en el Blue Hole, cruzar los 30 metros de distancia del arco y salir a la superficie de forma segura, es un riesgo. Y ese reto es precisamente lo que atrae a buceadores de todo el mundo. Pues es para ellos lo que el Kilimanjaro para los senderistas. The Elder Drive o buzo mayor, como también lo llaman a Tarek Omar, conocía perfectamente el área y ya acumulaba un gran número de inmersiones en dicho lugar, ya que era algo que venía haciendo desde hace 20 años. Incluso obtuvo un título en una oportunidad luego de una inmersión récord de 209 metros. Yuri sabía que Tarek Omar era una autoridad en el tema y que podía ayudarlo a cruzar el arco del Blue Hole. Por eso fue a hablar con él, a fin de que lo preparara para la inmersión. Pero había un problema, el tiempo. A Yuri solo le quedaban dos días de estadía en Egipto, y Tarek había sido muy claro con él. Necesitaba al menos una semana de entrenamiento, el equipo necesario y descender con un guía local experimentado para cumplir con todas las condiciones de seguridad. Pero a Yuri no le agradó esta respuesta, así que acudió a otra escuela de buceo donde, como era de esperarse, le dieron la misma recomendación. La última inmersión. Ignorando todas las sugerencias y advertencias, Lipsky se levantó el 28 de abril del 2000, decidió a cruzar el Blue Hole antes de abandonar Egipto. Le había costado mucho conseguir un guía que lo acompañara, así que decidió hacerlo solo. Una vez en el Blue Hole, otros buzos también se encontraban preparándose para la inmersión, así que se sintió en confianza. ¿Qué podía salir mal? Tenía todo el equipo que necesitaba. El tanque de aire había cargado su cinturón con pesas. Además, era instructor de buceo. Ya había hecho este tipo de descensos. No podía ser tan distinto a lo que había hecho antes. Y entonces, sujetó la cámara a su casco y descendió hacia el abismo. En los primeros segundos de su inmersión, todo parecía ir normal. Se ven otros buzos a su alrededor y no se encuentra a tanta profundidad. Sin embargo, poco tiempo después, comienza a descender muy rápido. Se puede ver en las burbujas, pues la velocidad a las que la sobrepasaba era muy rápida. Luego se escucha un pitido. Muchos especularon que era él pidiendo ayuda. Help. Pero en realidad, era su equipo fallando. No pasaron muchos segundos después de esto, cuando comenzó a notar que algo no andaba bien. Intentó reducir la velocidad de descenso, pero no pudo. Así que la única opción era mantener la calma. Se escucha su intento de inflar su chaleco, pero el aire simplemente comienza a escapar. El sonido que se escucha luego no se trata de él expulsando el aire. Es aire a alta presión escapando de su chaleco. En su descenso, ya no se divisa ningún otro buzo a su alrededor. Solo él y la profundidad del Blue Hole. Continúa el descenso. Todo el tiempo se mantiene calmado tratando de solucionar el inconveniente. Traga saliva. Lucha por respirar. Sabe que está en peligro. Y se escucha lo que parece un gruñido de frustración al no poder acabar de arreglar el chaleco. La respiración comienza a hacerse muy pesada. Se mantiene en actitud de intentarlo todo. Pero esto acelera la narcosis de nitrógeno. Una condición en la que, al respirar gases a alta presión, se producen estragos en la mente, induciendo a un exceso de confianza, euforia, alucinaciones, confusión y deterioro del juicio. Sigue descendiendo incontrolable e involuntariamente. Verifica la profundidad a la cual se encuentra. 90 metros. Y se escucha nuevamente un gruñido. Pues comprende el peligro inminente en el que se encuentra. Sabía que eso podía ser todo para él. Pues cuando llegas a esa profundidad, la flotabilidad es muy baja. A menos que cuentes con un globo o chaleco extremadamente flotante. Y él no contaba con el equipo necesario para ello. Todo lo contrario. Tenía mucho peso encima. Tanques, cámara, baterías adicionales. Intenta nuevamente inflar su chaleco. Ahora con mayor desesperación. Pero le toma el doble de tiempo. Hasta que finalmente aterriza en el fondo marino a 115 metros de profundidad. Es demasiado. Entra en pánico. Se quita el regulador y vuelve a intentar llenar el compensador de flotabilidad en una lucha instintiva por su vida. Pero de ninguna manera puede elevarse y es víctima de la narcosis de hidrógeno. Lo siguiente que se puede ver son nubes de arena levantadas una vez que la frecuencia respiratoria de Yuri se duplica. Hasta que al final se quita el aparato de respiración de la boca y todo se detiene. Sus últimos minutos de vida. El cuerpo de Yuri fue recuperado al día siguiente por Tarek Omar a petición de sus desesperados padres. E hizo un descubrimiento desconcertante. Halló la cámara que Lipsky llevaba en su casco. Y asombrosamente, aún estaba intacta. Según contó Tarek Omar tiempo después. La cámara debería haber estado dañada o incluso rota por completo. Porque la encontré a una profundidad de 115 metros y está diseñada para soportar una profundidad de 75 metros. Pero para mi sorpresa seguía funcionando. La revisamos y su madre estaba allí en ese momento. Es lo que más lamento. Que haya tenido que ver las imágenes de su propio hijo ahogándose. Si lo hubiera sabido antes, habría destruido la cámara. Los momentos finales de Yuri Lipsky quedaron registrados por él mismo. Y aunque su rostro nunca es visible, su angustia es palpable e inquietante. Las lamentables imágenes han sido motivo de análisis y especulaciones por parte de instructores de buceo, buceadores y no buceadores de todo el mundo. A fin de entender el porqué de lo ocurrido y cómo evitar que se repita. Sin embargo, después de Yuri, muchos otros buzos han perdido sus vidas en el Blue Hole. Y en el sitio, sus familiares han colocado placas conmemorativas en su nombre. Se estima que 130 personas han muerto intentando cruzar el arco del agujero azul de Dahab, considerado el sitio de buceo más peligroso del mundo. Y por ello apodado el Cementerio de Buzos. Y es que el trayecto hacia el famoso arco puede llegar a ser desorientador, ya que muchos ven la luz saliendo del túnel y al creer que se trata de la superficie, nadan hacia ella. Para luego darse cuenta, algunos muy tarde, que se dirigían directo a las profundidades. Sin embargo, muchos expertos, incluido Tarek Omar, aseguran que la reputación del Blue Hole es inmerecida, pues no es tan peligroso como se dice. Solo es necesario que los buzos hagan su tarea y cumplan con las medidas de precaución. Y bien, esta historia nos demuestra que la prudencia es el conocimiento de las cosas que deben buscarse y las que deben evitarse. Cuéntanos qué piensas sobre la historia de Yuri Lipsky. ¿Ya la conocías? Si te ha parecido útil, regálanos tu like y comparte en tus redes sociales para que otros también aprendan de ella. Si tienes en mente alguna otra historia que te gustaría ver en futuras entregas, háznoslo saber. Porque si a ti te asombra, a nosotros también. Te deseo un feliz día y te espero en el próximo asombro. ¡Hasta pronto!